A Helen Walsh todo le va mal últimamente. Es detective privada en Dublín, pero tiene tan poco trabajo que le resulta imposible pagar la hipoteca y tiene que volver a casa de sus padres. Pero esto no es lo peor. Helen se está hundiendo en una gran depresión. Nubes negras se ciernen sobre su cabeza paralizándola. Un buen día le ofrece localizar a Wayne Diffney, líder de la banda musical de los Lads. Wayne ha desaparecido sin dejar rastro y no se sabe nada de él. Helen deberá resolver el caso, aunque parezca cada vez más evidente que Wayne no quiere que nadie le encuentre. Llega la esperada nueva novela de Marian Keese, Helen no puede dormir. Una novela de intriga, una historia de amor, una comedia negra. La mejor novela de Marian Keese.